Y para todos los padres de Chile Con cariño y amor, esto soy Buscados, negro Así, así, así Qué falta me hace mi padre A cada paso que doy Qué falta me hace mi padre A cada paso que doy Y alguien se lo llevó Cuán solita está mi madre Ya mi Dios se lo llevó Cuán solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Qué falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo Y para todos los padres que ya no están con nosotros Con mucho cariño Así, así, así Siéntelo, siéntelo en mi corazón Cómo lo voy a olvidar Cómo lo voy a olvidar Si siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar Si siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino A vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fui el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Los gatos negros, eh Qué falta me hace mi padre A cada paso que doy Qué falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a alguien se lo llevó Cuán solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó Cuán solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Qué falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo Te banal medidas Caminos y más caminos Te banal medidas Y click Caminos en casa Caminos y más caminos Caminos en casa